¿Qué es la presentación? Yo no me dedico a vender vino, yo me dedico a montar plataformas de pago. Nuestra empresa a lo que se dedica es principalmente todo lo que son TPV, los TPV virtuales, temas de call centers, todo eso, llevamos nosotros. Nosotros somos los que cogemos la tarjeta de crédito. Entonces yo me metí en este proyecto, la verdad, un poco porque tenía la visión del otro lado que tenía el banco. El banco siempre había visto al cliente como algo peligroso y no le llegaban a entender. Y me ficharon a mí justamente porque yo vengo de montar empresas. Yo la verdad, normalmente cuando le digo a la gente, soy biólogo marino, la gente dice, ¿qué carajo haces tú? Metido en el mundo de e-commerce. Y la verdad es que yo siempre sigo una frase que me dijo un profesor mío de matemáticas cuando tenía 13 años más o menos. Y me dijo, oye, a Thomas Edison le preguntaron una vez, oye, ¿has fracasado mil veces antes de conseguir inventar la bombilla? Y dice, tío, ¿qué va? Yo no he fracasado mil veces, he descubierto mil formas de no hacer una bombilla. Y yo siempre he seguido esa política. En la vida hay que tirarse a la piscina y hay que probar cosas nuevas. Y el e-commerce o las compras no presenciales es exactamente lo mismo. En España todo el mundo sabe que es una realidad. Todo el mundo. Pero nadie se tira a la piscina. Estaba hablando hace poco justamente con los de 20, yo Pantallen, los de Yahoo, estábamos sentados un día tomando cervezas. Y me contaron un dato que me quedó impresionado. Y dice, Marcos, solo un 25% de las empresas en España tienen presencia web. No estoy hablando de ventas. Presencia web. Que es tener una página web. Yo te hago una página web en 10 minutos. 10 minutos. Y queda bien. Algunas son un poco ñapas, pero tienes esa presencia. Hay gente que todavía es reticente. Me da miedo, me da reparo dar ese salto. Entonces, viniendo de todo esto, ya hablando del commerce, ¿por qué las empresas no lo están haciendo? Yo voy a contar un poquito cuál es la estrategia. Pero hay muchos que no quieren dar ese salto porque no lo conocen. Al mismo el e-commerce es una necesidad. No penséis del mobile como una herramienta de venta. Hay gente que no puede vender a través del móvil. Directamente no puede. Tiene un negocio que no sirve para vender a través del móvil. Antes hemos hablado de la omnicanalidad. Estaban diciendo, oye, estoy sentado en casa y compro una pizza. Yo creo que la omnicanalidad es un paso más. Es cómo conseguimos mezclar el negocio físico con el virtual. Cómo podemos pasar compradores realmente de un sitio a otro. Que sea de una forma fácil. Yo a lo mejor tengo un comprador que empieza por el mobile, pero acaba terminando comprando en la tienda física. Y viceversa. Que va a una tienda física y compra en el móvil. Lo más importante de esta ponencia es que aprendáis de verdad eso. No son dos herramientas totalmente diferentes. Estamos hablando de compras físicas y estamos hablando de compras virtuales. No. Son dos líneas que se juntan. Y es una realidad. Y el que no lo vea de esa forma, no lo está entendiendo. No lo vea de esa forma, 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 no lo vea de esa forma. Gracias por ver el video.